Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos al interno del Hospital del Sur, donde continúan las manifestaciones del personal de primera línea, exigiendo su pago. Siete meses ya, Lilian Aguilar, y nada de pago. Así es, desde el mes de junio esta gente fue contratada para trabajar en hospitales móviles y hasta la fecha ellos no han recibido ni un centavo de salario, ni un mes. Entonces nosotros ya estamos exigiendo, porque ayer era día tope que el jefe de personal nos había dicho el viernes, del viernes al martes, más o menos les pagamos, pero hoy ya es miércoles. Entonces por eso decidimos hoy venir acá a decirle a Finanza que nos pague. Se llamó a Finanza, Finanza dijo que está solo para aprobar la cuota. Estamos esperando la llamada más luego, a ver si nos aprueban la cuota, porque ya con la cuota aprobada en 24 horas nos pagan. Pero necesitamos que Finanza nos apruebe esa cuota, que sea el ministro de Finanza. Yo le pido a Eduardo Maldonado que hable con el ministro de Finanza y le diga que por favor les aprueben la cuota al hospital móvil de Hospital del Sur, porque necesitamos que esta gente le paguen. Llamamos por siete meses, más el ainaldo, y esta gente no sé ni cómo está haciendo más bien. Lamentable esta situación, y bueno, no se les ha cumplido. ¿Ustedes van a continuar acá hasta que tengan una respuesta positiva? Es que nosotros venimos por respuesta. Eso venimos hoy y esperamos que hoy nos aprueben esa cuota, porque nosotros es lo que necesitamos. Ya miramos que Secretaría de Salud es solo trabajo. Finanza ya tiene listo, pero solo queremos la cuota para que nos paguen. Bueno, muchas gracias. Vamos a mostrar los rótulos, esas pancartas. Necesito comer, pagar servicios básicos. Yo trabajo, quiero mi pago. Ya son siete meses, somos en primera línea. Laboratorios, microbiólogos, técnicos, auxiliares, todo esto han sufrido. Mire, exigimos nuestros pagos ya. Mire usted, ellos estuvieron en primera línea. Muchas personas quienes acuerdan realmente cómo estaba esta pandemia, que nadie quería entrar en el Hospital del Sur, que nadie quería estar en la sala de COVID-19, que nadie quería estar en primera línea. Y ahora, ellos han estado siete meses arriesgando su vida, arriesgando la vida de su familia. Y no se les paga. Ya es justo que se les pague. Retornamos a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Coquimán, Néstor Galahínez, les informó José Luis El Tigre. Para bueno.